Las declaraciones del diputado por el PSD, Manuel Pérez Morales, en contra del Congreso Local se deben a que su hija fue despedida del recinto, declaró el legislador Jesús López Rodríguez. Luego de que en días pasados el diputado por el Partido Social Demócrata, Manuel Pérez Morales, informó que dentro del Congreso Estatal cobran aviadores y hasta organizaciones sociales, el legislador perredista recalcó que estas divulgaciones se deben a que la hija del diputado por el PSD fue despedida durante el reajuste de personal. Porque su odio hacia el Congreso lo tiene cegado, porque efectivamente aquí tiene a su hija trabajando con un salario muy decoroso, por cierto, y lo que hicimos efectivamente hacer un recorte y le tocó a su hija. Entonces ese es el enojo del diputado, pero bueno, yo creo que el día que quieran y todas las instancias que quieran revisar la cuenta del Congreso, pues con mucho gusto lo vamos a dar a conocer. No sé a qué organizaciones sociales se refiere el diputado, aquí cobran los trabajadores, los diputados con su dieta y todas las actividades que nosotros realizamos. Aunque no brindó datos precisos, Jesús López detalló que esta persona cobraba excesivas cantidades de dinero por concepto salarial, hecho del que Pérez Morales tenía conocimiento. López Rodríguez manifestó que el inconforme no tiene la información precisa sobre lo que acontece dentro del recinto. Su odio hacia el Congreso lo tiene cegado. Con imágenes de Daniel Coronado, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.